Aplausos Vamos a contar una historia Yo cuento historias de la vida real Algunas pues tienen algo de medio chistoso Pero también cosas, pasajes muy tristes Y recuerdos muy terribles Yo comencé a participar en política cuando tenía 6 años ¿Cuántos? ¿Aquí hay gente que tenga 6 años? ¿Sí? Bueno, cuando yo tenía 6 años empecé a participar en política Mi mamá era militante del Partido de Liberación Transatural Vivíamos en Arajuela Y yo le ayudaba a ella a repartir café a los miembros de mesa en las escuelas Por lo menos en una escuela Que ahorita ni me acuerdo el nombre El asunto es que mi mamá trabajaba en el mercado de Arajuela en una zona Claro, en aquel tiempo, Liberación Nacional era Liberación Nacional Sí, en 1966 Pero Costa Rica era el mismo Costa Rica Un poco más grave Porque la gente en Costa Rica Era, como se dice ¿Cuál es la palabra para decir, digamos, que tenía mejores humilistas? Por ejemplo ¿Cupidoso? ¿Cupidinizador? No, no, hay otra, hay otra Gracias No, no, no Es decir, que tenían prejuicios Era muy prejuicios Entonces pensaba Incluso mi madre era una Y tengo que decir Como me dice Mi mamá es una mujer campesina De Nicoya Apenas sabía leer y escribir Ella llegó hasta tercer grado De la escuela En aquel tiempo Y entonces a mi mamá Alguien le dijo Que los comunistas Comían chiquitos Y mamá lo creyó Claro que sí O sea, se lo dijo Un político Un político grande Que además Era sabido O sea, era estudiado Y si una persona estudiada Le dijo a mi mamá Que era una mujer humilde Y campesina Que apenas Era que ponía tortillas Y hacía muy buenos picadillos Y muy rico arroz y frijoles Y los vendía ahí Una soda en el mercado En la abuela Y el político le dijo Que los comunistas Comían chiquitos Ella se lo creyó Y entonces Resulta que en la campaña De 1966 Existía un partido Que se llamaba El Paso Algunos De 52 para arriba Recuerdan El Paso ¿Sí? No, no se acuerdan Tenía una bandera Creo que era negra Y blanca ¿Sí? En la campaña Que perdió Daniel Uber En 1966 Contra Charo Fernández Entonces Existía El Paso Y un día de tantos En el mercado De Arahuera Después de que yo salí Del Kinder Y yo estaba ahí Comiéndome mi almuerzo Empiezo a oír Una musiquita Así Tambores Y todo eso Y a mí Siempre me ha gustado La fiesta Por eso estoy aquí hoy Y empezaron a sonar Unos tambores Y Y una música Que sonaba Y una canción Que cantaban Que decía Al paso Camina Al paso Al paso De tu May ven ¿Verdad? Etcétera Esa era El eslogan De ellos Y bueno Con aquella canción Venían sonando Por las Por los pasillos Del mercado De Arahuera Los Los amigos Del partido El Paso Que se llamaba El Paso Porque no se podía llamar Ni partido comunista Ni nada de eso Porque era prohibido En Costa Rica Que hubiera partido comunista Por la constitución política Y Entonces venía sonando Y cuando yo oigo la música Inmediatamente Me paro De donde estaba Y empiezo a salir ¿Verdad? Porque Yo me conocía El mercado De Arahuera Como mi palma Como la palma De mi mano Y entonces Yo que salgo Yo que voy saliendo Perdón Y mi mamá Que estira la mano Así Y me des Y me hace jalar ¿Para dónde va mi chiquito? Me pregunta Mamá Que ahí suena una música No, no, no Papito Usted ahí No me va Ni se me arrima Escóndase por aquí Que esos Que van ahí Son comunistas Y comen chiquitos Oigan Yo tenía seis años Y era mi mamá Yo le crié ¿Verdad? Primera cosa Terrible Pero lo peor Lo peor del caso Es que vieran Lo que me costó Perdonar a mi mamá En todo el transcurso De mi vida Para finalmente Darme cuenta Que mi mamá Tuvo el mismo problema Que tuve yo A ella Alguien se lo dijo Y ella lo creyó También De buena fe Por eso No se pueden decir Mentiras En esta vida ¿Ah? Cierto Y menos a los niños Nosotros no podemos Cometer ese tipo De crímenes Con nuestros hijos A la hora de De darle La educación ¿Verdad? Que jodido Porque a veces Uno dice mentiritas ¿Verdad? No, no, no Y ahora los niños Cada vez preguntan Con preguntas Más difíciles ¿Ah? Y ahí uno tiene que Que contestar De la mejor manera posible La moraleja Para esa parte del cuento Pero bueno Entonces mi mamá Me agarró El asunto es que Nosotros éramos Nicoyanos emigrados A la abuela Bueno, a la meseta central Terminó la campaña política Y un tiempito después Mi padre ¿Verdad? Dijo Nos vamos otra vez Para Nicoya Y agarró todo Y nos fuimos Para Nicoya A poner un negocio Allá De una fábrica De café Y una de mis coches Mi tata Atendía la fábrica De café Y mi mamá Atendía la fábrica De mis coches Y de esa manera Nos la seguíamos jugando ¿Verdad? Porque Mi tata y mi mamá Tenían siete hijos Imagínense ustedes ¿Verdad? Cosa seria Había que inventar Bueno, y por dicha Que ellos eran Bueno Para inventar Y en general Los costarricenses Hemos sido buenos Para inventar Y nos hemos inventado Uno y otro Y otro Trabajito Para irla pasando Y sacar adelante De la familia Esa Es una parte positiva Y no nos cansemos De inventar Ahora todo el mundo Busca trabajo Ya A la gente Se ha cansado De inventar Su propio trabajo Miren No hay cosa más linda Para uno Que inventar Su propio trabajo Porque cuando uno Inventa su propio trabajo Tiene muchísima libertad Y por ejemplo Puede dar saludo De venir a contar cuentos Aquí Al museo San Ramón Y a compartir Yo ahora que soy abuelo Este Tengo que practicar mucho Porque mis nietos Y mis nietas Me viven pidiendo Abuelito Que no te jespe Y si yo no practico Imagínense ustedes Y lo que yo cuento Es De mis recuerdos De mis historias Y de lo que cuentan otros Bueno El asunto es que estoy En En Nicoya En Nicoya Es un pueblo chiquito Y pueblo chiquito ¿Cómo? Infierno grande Y entonces Claro Cuando se vino La siguiente Campaña política Yo rapidito Sabía quienes eran Los comunistas del pueblo Y la campaña Igual que ahora Comenzaba Dos años antes Entonces En En el 66 Ya en el 68 Ya Ya empezó La campaña política Y yo empecé a conocer Los comunistas del pueblo Y había un señor Que se llamaba Don Jaime Golden Que aunque ustedes No lo crean Era el hombre Más rico Del pueblo Era el hombre Más rico Y el más comunista Y Qué cosa Bueno Pero así Así era De hecho Era el principal Financista del partido Comunista a nivel nacional Allá llegaba Don Manuel Mora Y Y un séquito Todo el tiempo A tocarle La puerta Y el bolsillo A don Jaime Golden Algunos de ustedes Tal vez no conocieron A don Jaime Pero si conocen A sus nietos O conocieron A sus nietos Bueno a uno lo conocieron Fidel Gamboa Y Jaime Gamboa También Esos son nietos De don Jaime Bueno el asunto Es que don Jaime Se paseaba por Nicoya Porque en aquel tiempo Él era De la municipalidad Y entonces Siempre andaba Por todos lados Y además Siempre andaba Conversando con todo mundo Porque a él le gustaba Mucho Ayudarle a la gente Y cada vez Que yo veía A don Jaime Golden Yo corría a esconderme A mí Yo era el que Hacía los mandados En la casa Entonces cada rato Andaba en la calle Y pues Era venir a don Jaime Y me tenía que meter En una pulpería Y esconderme ahí O si andaba Con mi mamá Me tenía que cambiar De lado Y irme Irme tapando Con el cuerpo De mi mamá Para que Para esconderme Don Jaime Porque era Era un susto Que vieran Como se vio Hacía el corazón Bueno Un día Para no cansarnos Con este Cuento Y no hacerlo tan largo Un día Me fui con los compañeros De la escuela A la poza A bañarme a la poza Aquí Me imagino que también Todavía se van A bañar a la poza ¿No? Algunos Y los grandes Sí 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 Van a bañar hacia el río Ah Claro Bueno Hay que llevar A los niños Hacia el río Y claro Bueno A nosotros En mi familia Nos tenían prohibido Ir al río Y Mi papá Tenía un delictillo ¿Verdad? Que era que Si uno no hacía casa Le daba sopa de miedo Le pegaba Oigan Eso no hay que hacerlo Con el río Con el río Con el río Con el río Mejor es Acompañarlos al río ¿Ah? Pero pues Todo el mundo Pasa muy ocupado Y a los niños Este Todo se les prohíbe ¿Verdad? Eso es muy jodido Pero bueno Yo me fui con mis compañeros Para el río Y cuando terminamos de bañarnos Ya yo no quería regresar a la casa Porque yo sabía Que me estaban esperando Para darme sopa en miel Entonces los compañeros Me invitaron A comer mangos Por allá Y yo me fui con ellos Y yo Nos subimos a unos árboles de mangos Y resulta que Estaban A unos Cientos de metros De la casa De don Jaime Gordon Y nosotros Estábamos arriba Come y come Y come mangos Cuando hacía lo lejos Veo venir a don Jaime Gordon Caminando Y claro Y claro Cuando se fue acercando Yo ya No tuve la menor duda Que era mujer Y yo nada más Pegué el grito Cuidado Alguien Y viene El comunista Y me hice tirado De la colisa Y salí corriendo Para la casa Corrí más o menos Como un kilómetro y medio Para llegar a la casa Tenía ocho añitos Cuando yo llegué a la casa Casualmente Mi papá estaba parado Así en la puerta Ahí Tranquilón Fumándose un cigarrillo Y cuando yo lo veo Ustedes no tienen idea De la cara De luna Y la que yo puse Vieron Con que alegría Yo vi a mi papá Ya Ahí estaba la salvación Y yo vuelvo a ver Para atrás Y no veo el polaco Por ningún lado Pero de todas maneras Bueno a don Jaime Que también le decían El polaco Porque Como era corte Pero venía de soldado Entonces le decían El polaco Y Entonces yo vuelvo A ver para atrás Y ahí no veo a don Jaime Pero ya le digo Donde papá Y le digo Ay Me pregunta mi tata ¿De dónde venís? Mira Que venís corriendo Ay papi Le digo Viera que yo Vengo de la posa De bañarme en el río Pero yo quiero Yo prefiero Que usted me venga A que El comunista Me coma Y que lo digo Lo daba Y esta historia Se acaba Le digo ¿ fulfilling? Perfecto No 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 No